Aquí estamos en las inmediaciones de la pista ya después que pasamos la parte de los tickets y la entrada, varios estanquillos, varios lugares donde el público puede interactuar con los atletas, pueden hacer compras de alguno que otro del vehículo para llevarse de recuerdo, aquí estamos, pueden ver uno de las ASIC ahí, pueden ver allá en el fondo por donde se entra, ya todas estas personas que están aquí ya pagaron su entrada al estadio. Y ya pueden tener acceso a la pista, ya tienen su asiento, ya pueden hacer su compra de algun que otro souvenir para tener de recuerdo de aquí del Campeonato Mundial de Atleti. Aquí pueden ver, haciendo la fila, hoy un día, fin de semana, domingo, último día del Campeonato Mundial y las personas como saben que ya se acaba esta competición aproveitan para poder comprar algún que otro recuerdo. Aquí están, una zona donde venden bocadillo, venden cerveza, comida, sandwich, de todo tipo, podemos ver. Esta es la parte de atrás de la grada, la grada norte del estadio. Aquí están, una zona donde venden cerveza, bebidas, cervezas, frutas. En ver, hoy domingo, un día mucho más ajetreado que otros días, final del Campeonato Mundial. Que ya Estados Unidos es el campeón por cantidad de títulos de este Campeonato Mundial. Estados Unidos, prácticamente ha ganado una gran cantidad de medallas. Bueno, más adelante vamos a estar diciendo, compartiendo con ustedes, cuáles son los primeros lugares en este Campeonato Mundial. Pueden ver una entrada del otro lado allá, donde está el parchezo, hay otra entrada. A la entrada, pues, entramos nosotros, y abajo, y la otra, y entramos. Justicia otra entrada. V livre, muy grande. Donde vamos a conseguir un parchezo. Ov drones o времени en este Burgos. Está en esta condición también heraiada. Te manda y presque 60 segundos. Y es que tú le damos confort. ¡Gracias! Una forma de calentamiento y lanzamiento donde nos acerra hacia el siguiente entrenamiento y calentamiento previo a la competencia de lanzamiento de la rampa, esta de acá, donde pueden ver las personas que nos van incorporando porque es el estadio de Eugene, el High War Field estadio que está cogiendo las competencias del primer campeonato mundial realizado acá en los Estados Unidos Bueno, último día de competiciones acá en Eugene 2022, campeonato mundial de atletismo virtualmente o prácticamente ya Estados Unidos es ganador con la cantidad de títulos que ha alcanzado en el medallero Estados Unidos es el campeón de esta edición del campeonato mundial de atletismo Lamentablemente nuestro país, Cuba no tuvo una actuación buena en el medallero no llegamos a... Más adelante vamos a estar hablando sobre ese tema Claro, en el medallero no llegamos a alcanzar ningún tipo de medalla pero bueno vean la... como es la pista de calentamiento acá la pueden ver las personas, el público tiene bastante acceso a a visualizar los calentamientos de los atletas y aquí estamos aquí vamos día 10, campeonato mundial de atletismo aquí vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!